A través de la página web de la registraduría www.registraduría.gov.co los ciudadanos pueden acceder a múltiples servicios. Uno de los más consultados es el botón Ya está listo mi documento de identidad donde las personas pueden conocer el estado de la producción de la cédula de ciudadanía o la tarjeta de identidad azul biométrica. A través de la página se publica para que pueda acercarse a la registraduría o donde solicitó el servicio para poder reclamarla. Asimismo en la página web los ciudadanos aptos para votar pueden conocer el lugar al que deben acudir para sufragar. En el enlace consulte aquí su lugar de votación. A través del censo electoral ingresando el número de la cédula este le va a indicar en qué ciudad, en qué zona, en qué puesto, en qué mesa exactamente le corresponde para votar. Digitando su número de cédula en el banner consulte aquí su lugar de votación los ciudadanos también pueden saber si han sido seleccionados como jurados de votación para los diferentes procesos electorales. En la página web se publica la información pertinente para que se pueda consultar en qué sitio deben de prestar los servicios como jurado de votación. De esta manera la registraduría nacional ofrece un servicio fácil, rápido e inmediato a la ciudadanía sin que estos deban presentarse personalmente a las sedes de la entidad.